Hoy, 28 de febrero, hablamos del Beato Daniel Brotier presbítero. El Beato Daniel Brotier nació en Francia, ingresó en el Seminario Diocesano y fue ordenado sacerdote. Para responder de manera más ardiente a su vocación misionera, entró en la Congregación de los Padres del Espíritu Santo. Fue enviado a Senegal en 1902 y se dedicó generosamente al servicio de la Comunidad Cristiana de San Luis de Senegal, especialmente a los jóvenes. Su celo apostólico le llevó a tomar sin descanso nuevas iniciativas para que la Iglesia fuera viva y la buena noticia fuera escuchada. Incluso cuando se aleje de este campo de acción, contribuirá a la construcción de la Catedral de Dakar en Senegal. Discípulo de Cristo, también por la prueba del sufrimiento. El dolor físico no le abandonó. Enfermó debido a las carencias y al clima africano y tuvo que regresar a su patria. Al estallar la Primera Guerra Mundial se ofreció voluntario como capellán militar. Durante cuatro años de entrega arriesgó la vida. Fue esperanza para los soldados, curaba a los heridos y llevaba el auxilio divino a los moribundos. Los testigos de su trabajo reconocieron su valor y le hicieron digno de la Legión de Honor y la Cruz de Guerra. Después de la contienda en 1923, recibió el encargo de ocuparse de un orfanato donde desplegó una actividad febril en el servicio. Nadie le ganaba en caridad cuando se trataba de acoger, alimentar, vestir, educar a los niños abandonados y golpeados por la vida. Muchos se unieron a él en este trabajo evangélico. Porque era necesario encontrar un alojamiento a estos jóvenes e introducirlos en un clima de calor humano, ayudarles a aprender un oficio y a construir su futuro. El padre Brottier multiplicó los apadrinamientos y constituyó una cadena de solidaridad activa. Sacerdote y religioso, la gran actividad del beato Daniel Brottier derivaba de su gran amor a Dios, como ha dicho un testigo. Humilde y al mismo tiempo sincero, activo hasta el límite de lo posible, servidor desinteresado. Daniel Brottier caminaba hacia adelante con audacia y simplicidad, porque trabajaba como si todo dependiese de él, pero sabiendo que todo depende de Dios. Confió el mantenimiento de la obra a la providencia divina y a la intercesión de Santa Teresita del niño Jesús, y nunca faltó lo necesario en la institución. El beato Daniel Brottier terminó su obra sobre la tierra con un fiat generoso. Durmió en la paz del Señor en París en 1936, obrando después muchos milagros. Juan Pablo II lo beatificó en 1984. ¡ lets! ¡Muchas a lasjustices! ¡Muchas o a las救. ¡Muchas a las justa bandas! ¡Muchas a las PB Cornolitiste delYesneverío de San Francisco! ¡Alguna Brottier! ¡Qué weeks de la historia inscribir.